hola familia linda cómo están bienvenidas a mi canal bienvenidas a un nuevo vídeo de limpieza extrema y profunda como ustedes pueden ver esta casa está patas para arriba hay un desastre hay muchísima ropa por lavar y también bastante organización por hacer en esta ocasión me voy a enfocar aquí en limpiar la lavandería en lavar ropa en limpiar este bañito que tengo por acá y también voy a limpiar el cuartito que tengo de entrada por la parte trasera de la casa quiero decirles que este vídeo lo grabé hace unos cuantos días atrás nada más que no había tenido oportunidad de editarlo para publicarse a los chicas y como pueden ver aquí les estoy siendo 100% sincera y honesta con mi casita les estoy mostrando literalmente todo el reguero que hay en esta casa porque ya ustedes me conocen a mí me gusta ser transparente con ustedes chicas y si hay ocasiones en los que la casa se pone así y por más que uno limpie y limpie y limpie el reguero se vuelve a hacer no había tenido oportunidad de limpiar bien a profundidad este cuarto ni la lavandería porque como ustedes saben nos fuimos a méxico de vacaciones también nos fuimos a florida y literalmente todo se me juntó en la casa pero pues poco a poco fui limpiando y organizando mi casita para volver nuevamente a la normalidad y bueno ya fue muchísima introducción ahora sí hay que empezar con la limpieza de esta casa que yo sé que este vídeo les va a brindar muchísima motivación así que manos a la obra lo primerito que hice fue poner la ropa a lavar como pueden ver aquí estoy escogiendo la ropa sucia por colores y por tonos y también estoy poniendo ropa negra en la lavadora ya para ponerla a lavar y que se esté lavando mientras yo voy separando la ropa por colores este vídeo yo sé que les va a encantar chicas bueno especialmente si te gustan los vídeos de limpieza extrema y si te gustan esos vídeos para brindarte motivación yo creo que este vídeo es el indicado para darte motivación y continuar con los deberes del hogar porque honestamente si hay días en los que uno no nada más no tiene ganas de hacer nada no tiene no tiene la energía este de hacer los deberes del hogar y a mí en lo personal pues vídeos como este si me funcionan bastante me ayudan muchísimo a continuar con las tareas del hogar o las cositas que tengo que hacer por la casa así que si te gustan estos vídeos pues yo te invito a que te suscribas a este canal si es que eres nueva por aquí porque en este canal hay muchísimos vídeos como este hay de limpieza organización y muchísima motivación así que pues órale te invito a que te des una voltecita por el canal que no hay de limpieza ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, simplemente tratar de administrar un poquito más mi dinero. ¡Suscríbete al canal! 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 aunque sea con una cosita, con lo más mínimo, no necesariamente tienen que comprar sino pues también en apoyar en cuestiones de pues compartir la fotito de la ropa o compartir el enlace de la tienda o compartir así con sus seres queridos este nuevo emprendimiento, eso también sería de muchísima muchísima ayuda. Ok, ahora sí a empezar con la limpieza de la lavandería, aquí como pueden ver también hay un desastre, les voy a ser bien sincera, este cuarto es el que menos limpio de toda mi casa, es que no sé, la casa se me hace muy grande para mí sola y aunque mi esposo sí me ayuda, sí hace sus deberes del hogar, sí ayuda en ayudarme con la limpieza, hacer su parte, él sí hace su parte pero aún así es bastante, es muchísimo para mí sola y me han dicho, sí me han preguntado que por qué no contrato a alguien que me limpie la casa y honestamente no, como que no le encuentro mucha lógica porque mi canal se trata de limpieza, también se trata de mucha motivación y al yo tener a alguien que me limpie la casa pues es como que se me está quitando, como que me están quitando mi propio trabajo, no sé si me entiendan, no sé si me de explicar pero pues ni modo, hay poco a poco yo voy a ir limpiando mi casita y espero y les gusten estos vídeos porque como estos van a ver muchísimos vídeos en este canal. ¡Suscríbete! 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 Y ya después de terminar de limpiar el lavabo, ahora sí me puse a tallar la taza de, la taza que tenemos aquí en la lavandería. Aquí hay como que un baño porque está el lavabo, la taza y también está la bañera. Esta taza casi no se utiliza pero sí se le hacen marcas de, pues no sé, de agua o de cualquier cosa porque como el agua queda ahí estancada por mucho tiempo entonces sí se ensucia, así que sí tengo que lavarla aunque no la utilicemos. Ya después me puse a levantar toda esta basura que había por ahí regada, estuve sacando unas cosas que compré para el día de Easter, para el día del conejito y no había sacado, no las había acomodado en su lugar, así que pues eso es lo que estoy haciendo. ¡Suscríbete! 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 También estuve rellenando estos contenedores de vidrio que tengo, ahí normalmente pongo el detergente para la ropa estoy poniendo esas pompitas que son, que es detergente para lavar la ropa y también de una vez estuve sacando todos esos botes que estaban ya vacíos, no los había sacado en general pues voy a ir limpiando y organizando y también como ya se habrán dado cuenta, mientras voy limpiando también voy echando ropa a lavar, voy echando ropa a secar y viceversa para ir terminando con todo este garrero sucio que tengo porque si era bastante ropa ¡Suscríbete! 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 Y también al mismo tiempo hay gente que los critican y que pues simplemente no se siente identificada con este tipo de videos que desde un principio yo empecé con este tipo de videos y hasta la fecha sigo y seguiré subiendo videos como este no porque sea una persona desorganizada o sea una persona puerca, simplemente porque esta es mi realidad esta es la realidad de muchísimas personas que quizás muchas no se atreven a publicarlo en redes sociales muchas no se atreven a decirlo así tan abiertamente como yo pero pues es la realidad chicas, o sea yo no voy a andar ahí fingiendo una vida que pues no tengo y si en ocasiones mi casa se vuelve un caos, en ocasiones está patas para arriba pero también hay temporadas en las que mi casa se mantiene muy muy limpia así que todo depende, muchas gracias a la gente que me deja comentarios muy bonitos al respeto diciendo que pues si les ayudan bastante estos videos que si las motivan muchísimo y pues también gracias a la gente que pues que no les gustan pero aún así están aquí viendo los videos muchas gracias por el apoyo ¡Suscríbete! 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 Nada más grabé el proceso de cómo doblé una canasta nada más, una canasta de ropa más bien este porque si no imagínense si hubiera puesto el proceso de cuando estaba doblando las 6 o 7 canastas de ropa que estuve lavando imagínense se me hubieran quedado ahí dormidas, el video hubiera tardado hasta 5 horas sino que si no es que hasta más pero pues sí chicas me salió muchísima ropa el día de hoy pero gracias a Dios sí la terminé de lavar toda en un solo día ¡Ah! ¡Qué felicidad! y también la estuve doblando toda en un solo día que eso muy raro, muy raro me pasa normalmente lavo un día y al siguiente día ando doblando toda la ropa pero pues sí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y pues bueno chicas, hemos llegado a la parte final de esta limpieza extrema, espero y que les haya gustado el video, espero y que haya cumplido con su objetivo que era motivarlas a hacer los deberes del hogar, a brindarles cualquier tipo de motivación. Muchísimas gracias por todo el amor y el apoyo y si tú eres nueva por aquí pues no te olvides de suscribirte a mi canal para que así formes parte de esta linda familia. Y aquí les estoy mostrando el antes y el después para que ustedes vean todo el desastre que había y para que vean el resultado final de lo limpio que quedó mi casa. A mí me encantó muchísimo como quedó todo, si se alcanza a notar bastante el cambio de toda la limpieza que hice en el video del día de hoy. Bueno chicas, sin más que decir, me despido, cuídense mucho, las quiero muchísimo y espero verlas en un próximo video. ¡Bye, bye! Bye! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.